Hoy la Casa Blanca tomó una medida que asegura beneficiará a 525 mil trabajadores estadounidenses. Se trata de la extensión al bloqueo de visas de trabajadores extranjeros, lo cual podría perjudicar también a aquellos que esperan su tarjeta de residencia. Edwin Pity nos amplía los detalles. La Casa Blanca anuncia que Trump no firmará una orden ejecutiva, pero su gobierno implementará regulaciones para bloquear las visas a trabajadores extranjeros hasta el 31 de diciembre. Y básicamente lo que él quiere hacer es eliminar todo tipo de visa relacionado a trabajo y aún ir más allá y eliminar la emisión de estatus de residencia permanente con el pretexto de que quiere proteger los empleos de los ciudadanos americanos. Cerca de 240 mil personas se verían afectadas directamente, esto sin contar aquellos que han hecho una petición familiar para obtener una tarjeta verde. El plan del gobierno es también deshacerse de obstáculos legales para que no hayan peticiones de asilo con el único fin de obtener un permiso de trabajo. Las visas que seguirán bloqueadas serían la H-1B para empleos de soporte técnico, la H-2B para trabajos no agrícolas, pero hay excepciones para trabajadores del sector salud. Los que están en este país sin documentos en este momento, lamentablemente no pueden participar de esta visa H-2B o de ninguna otra visa de no inmigrante, porque para obtenerla primero tendrían que salir de Estados Unidos y al salir subren el famoso castigo de 10 años. El problema con estas visas, las H-2B, es que permiten que los empleadores más bien mantengan un estatus bajo de los salarios, que utilicen y exploten el sistema para que no le paguen a los empleados el salario que les corresponde. El miedo está en que el sistema migratorio colapse, no solo por los grandes retrasos que ya existen dentro de USCIS, sino también porque los consulados en todo el mundo continúan cerrados. El problema es que si ya vamos a tener una acción del presidente que aparenta ser un cambio a la ley, o sea, cambiar todo el proceso de la residencia permanente y de las visas, ya eso es más del lado del poder legislativo, no de él. Expertos legales aseguran que el mandatario continúa sin conocer el debido proceso administrativo y por esa razón sus órdenes ejecutivas podrían ser invalidadas por cortes federales. En Washington DC, Edwin Pity, Univision. Mientras tanto, expertos legales en Georgia reaccionaron a la declaración de la extensión del bloqueo de visas de trabajo. El abogado Charles Cook asegura que ya hay quejas formales presentadas para demostrar lo que consideran un procedimiento legal injusto. Tal acción es ilegal y contra la ley en cuanto a la entrada a los que tienen visas vigentes. Hay una queja pendiente en los cortes federales y somos muy confidentes que los jueces que lo van a ver ahorita van a decir a Trump que no lo puede hacer. Además, calificaron la medida como una acción meramente política con intenciones de ganar votos para las próximas elecciones del mes de noviembre. Y luego de la orden de la Corte Suprema de Justicia sobre permitir la continuación del programa DACA, muchos quedaron con la duda de si nuevos casos iban a ser.